Chocolates Sabes, pase que pase que te quiero besar, música no sirve, quiero besar, bumbó, bumbó Tente de ti, yo solo quiero bailar, quiero una orquesta que se ponga a tocar, bumbó, bumbó Sabes, al chocolate, sabes, al chocolate, si Beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer, de mujer a la tarde, no sé Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, de mujer a la tarde, no sé ¡Qué buena! ¡Qué buena!